Música 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 Empezamos a juntar como 5 o 6 personas primero, después éramos 10, después éramos 15, hasta que armamos la primera comisión del gremio. Pero un centro solo, usted se dará cuenta que no es el suficientemente fuerte como para pretender innovar, enfrentarse, hacer cosas. Entonces cundió la necesidad de agruparnos en un ente que nos cubriera a todos. Y así nació la federación. La UNTER nace como una ilusión para todos y como una esperanza de trabajo, pero nace con unos postulados muy firmes. Primero, intención de ser un sindicato único de trabajadores de la educación. Y segundo, llevar adelante una actitud de diálogo con los gobiernos que vinieran y tratar de mejorar la educación en todos los sentidos. Todo eso nos movilizaba y nosotros en el medio, en todo ese proceso, pensando en cómo constituíamos la organización sindical en 1974. Y empieza una perosa persecución. A varios compañeros docentes de la UNTER, entre los que me encuentro incluido, y lamentablemente va más allá de la persona. Lo digo porque en mi caso particular, la escuela donde yo trabajaba, donde me había restituido al cesar mis actividades sindicales por mandato del punto 7 de la Junta Militar, a llamar a la escuela con alumnos adentro, en fin, una serie de barbaridades que mejor no recordarlas. Y ahí la supervisora viene a la escuela, me inspecciona toda la escuela, y viene a la dirección y me dice, mire, lamento Silvina, está muy bien organizada la escuela, no hay denuncias de acá que usted haya hablado de política, ni que haya dado documentación política, ni nada, y lo único la UNTER, que usted quiere que trabajen para la UNTER, que se afilien los chicos, ¿no? Y lo único que dicen eso, porque yo no vine a inspeccionar la escuela, dicen. Lo que pasa es que usted está en una lista negra y la van a dejar cesante. Yo le pido, por favor, no sé en qué estará usted, ¿por qué no deja todo esto? Si no, no, no voy a dejar mi lucha porque me dejen cesante. El ayuno es algo más que una dieta líquida, es dejar de lado cosas más importantes que la comida. Es parar la historia personal, hacer un paréntesis para agregar un capítulo distinto. A cambio de este esfuerzo se recibe la recompensa de un gran aprendizaje. Se aprenden y comprenden tantas cosas que a uno le parece mentira que se logren en tan poco tiempo y simplemente dejando de comer. Pero para mí es un hito Chichinades. El conflicto de 2009 para mí es como, bueno, fue como refortalecer la pertenencia a esta organización más allá de todo. Bueno, este congreso, compañero, define la expulsión de Marcelo Mango. Sabemos que en la escuela pública nos levantamos. Y nos sostenemos, nos acompañamos, nos abrazamos. Abrazamos a las pibas, a los pibes, a las familias. Escuchamos a las mamás, a los papás, los problemas que tienen. Nosotros vamos a continuar, vamos a continuar junto al pueblo, a toda la gente que pueda venir con nosotros a interpretar este mensaje. Este mensaje que nos dice nada más que sí a la vida, no al fracking, no a la megaminería, no a la sojización del país. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. ¿Cuántos, cuántas o cuántas docentes trans hay en este salón hoy? Cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta. Decirles que no le sirve luchar, decirles que no le sirve luchar, decirles que no le sirve luchar. Si estaba en el Córdoba, su hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. El Espíritu de Tentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, no te metas. De lo que no existe esa no, lucha, obrera, movilización, los bastones acechan también posición. El Espíritu de Tentista, vuelve hoy, gente que no le sirve luchar, decirles que no le sirve luchar. Futuros y futuras compañeros y compañeras, se genere el sentimiento de poder defender a quien está al lado, al que está a la par, al que necesita ser contenido, escuchado, y al que necesita una mano que solamente se la va a dar esto, el sindicato. Y en la asamblea somos uno más, tenemos preferencia de voz y preferencia de voto. Obviamente, como vos participás de una paritaria y participás de una reunión, tenés más información, pero tu voto vale el mismo que el que levanta la mano y es un afiliado que empezó ayer y está afiliado y hace el aporte y tiene la misma posibilidad de votar y el voto vale lo mismo. La UNTER siempre sobresalió de los otros sindicatos, porque, bueno, primero porque como yo te digo, ahí en las asambleas si vos sos afiliado podés opinar de lo que quieras, no va otra persona y dice tal cosa, no, los afiliados desde abajo, desde la base opinan, y ahí se va subiendo, tal cual lo dice el estatuto, hasta llegar a lo que es el Congreso, y el Congreso es soberano. La UNTER siempre fue el brazo que nos sostuvo para poder lograr llegar a conseguir lo que los docentes como trabajadores necesitábamos. Pero no solamente como trabajadores, sino también como docentes y también para los alumnos, para defender una escuela pública, una escuela gratuita, una escuela que tuviera las mismas posibilidades para todos. Eso fue la UNTER. La UNTER fue, para mí fue parte de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!